¿Qué es el plan Más Cerca? Quiero crear en los próximos 4 o 5 meses, por lo menos en lo que es obra pública, unos 3.000, 4.000, 5.000 empleos más. Por eso, entre estas reuniones que estamos haciendo de las viviendas y soluciones habitacionales con el plan Más Cerca, la idea es por lo menos crear unos 5.000 empleos más. Es que ustedes ven que por un lado estamos dándole soluciones a la gente. Cuando hablo de soluciones, el cordón cuneta, el agua potable, casa, vivienda, pero por el otro lado también estamos dando trabajo. Cuando la actividad económica cae, es muy importante que actuemos nosotros para compensar hasta que reaccione la actividad privada. Bueno, en este barrio ya hoy estamos terminando una cuadra más de cordón cuneta con la cual ya venimos a cerrar un circuito, un barrio entero que hasta hace un par de meses no tenía todos estos beneficios. Así que bueno, seguimos trabajando acá y hoy por ahí los vecinos nos plantearon otras necesidades como el tema de la iluminación, otros barrios donde necesitaban cloacas. Así que nos quedamos con el compromiso de seguir trabajando en este barrio, en esta zona para tratar de completar los servicios básicos para que los vecinos puedan estar cada vez un poco mejor. Escuchando, escuchando, recorriendo como lo hacíamos todos los días, a la tarde, porque yo siempre digo que un gobernador no se debe bailar, no debe estar en la oficina, sino debe recorrer para poder ir viendo todos los días las necesidades que hay.